Gracias por ver el video. Se mantuvo ahí. Sí, le sobreviven varios hijos y su esposa, Tere Hado. Así, 90 años, señoras y señores. Oiga, como se acaba una época romántica y hermosa del Escambrón, de César Concepción. Eso es así. Señores, ya mismito vamos a tener un homenaje, como le gusta a todos ustedes, de José Luis Monero. Así que descanse en paz nuestro gran amigo José Luis Monero, el príncipe del bolero y de la canción.